familia niger bienvenidos al podcast de canal 49 como siempre un gustazo saludarlos y esta semana mucho más pues por la victoria de los 49 de san francisco que si bien pues ya no significa mucho en las aspiraciones del equipo realmente ya no mueve nada ya estamos fuera siempre es un siempre se siente bien ganar no y aparte pues meterle un pie o meterle el pie a una a un rival divisional pues está como que está chido no sobre todo porque los cardenales este pues no la debía no nos ganaron en la semana uno y creo que de ahí empezó como todo o toda esta malaria de san francisco ahí fue donde se empezó empezaron las lesiones con nick bosas solo montomas y empezaba a verse un equipo como que no iba a llegar muy lejos no en aquella semana uno este donde de andrea hopkins nos destruyó kyler murray fue imparable este y pues bueno aparte que los cardenales andaban ahí llenando la boca no de que les agradeciéramos porque nos estaban haciendo el favor de prestarnos el estadio y que se los dejáramos en buenas condiciones pues ahí está chavos servidos están y este espero que hayan disfrutado la experiencia de tener a un equipo que ha ganado super bowl en su estadio y pues ahí se los dejamos a ver si llegan a playoffs porque pues con este tropezón se van a jugar su primer playoff dentro de ocho días contra los carneros porque los carneros perdieron con Seattle y Seattle ya es campeón divisional ya está en playoffs y los carneros todavía van a tener que pelear su lugar la próxima semana contra los cardenales pero eso ya no es nuestra bronca nosotros ya les hicimos la la travesura los cardenales y yo estoy muy contento que bueno que los 49 salen y salen a ganar y salen a competir no hace rato estaba viendo un vídeo de jj watt por ahí a ver si lo pueden encontrar en la conferencia de prensa dice cosas bastante bastante no sé si pegadoras pero bastante motivadoras para para creo que los jugadores y la afición dentro de lo que él menciona es esto es nosotros tenemos el mejor trabajo del mundo no hablando de ellos de los jugadores tenemos el mejor trabajo del mundo entonces nosotros para nosotros es un placer salir y jugar cada ocho días y se lo debemos a la afición le debemos mucho a la afición que cada ocho días está ahí ya sea en las gradas que este año no se puede o en las televisiones comprando mercancía y lo que sea pero siempre están apoyando y lo menos que podemos hacer es salir y jugar para ganar lo del draft y todas esas cosas no importan ellos lo que salen es a disfrutar del mejor trabajo del mundo y creo que en eso sí no podemos estar en desacuerdo quién de nosotros no quisiera poder jugar fútbol americano en este o en el equipo que fuera y que nos pagaran por eso así que creo que lo que hace san francisco es algo bien bien importante para el ánimo de los jugadores para la motivación y para nosotros como afición porque creo que esto nos deja claro dos cosas no bueno al menos a mí me deja claro dos cosas los 49 no son un equipo que va a hacer tanking no es un equipo que que ya está pensando en la siguiente temporada todo todo en su momento y todo en su lugar no el lugar que nos toque en el draft pues es miren híjole a veces la gente nos deslumbramos mucho no no quiero decir no quiero hablar hacia allá no me quiero incluir también aunque pues yo sí creo que a veces la primera ronda no es eso que todos a veces alucinamos y en la primera ronda nos llegó Nick Bossa no y siempre es muy las probabilidades son altas de que llegue alguien muy bueno en la primera ronda pero pero si le echan así regresan tantito el cassette George Kittle fue quinta ronda me parece igual que Fred Warner no Raheem Monster ni siquiera fue drafteado entonces no nos deslumbremos tanto por esa ansiada primera ronda porque en esta primera ronda nos llegó Salomon Thomas nos llegó Ruben Foster nos llegó Mike McClinchey nos llegaron este pues bueno a mí no me convence pero nos llegó llegó un kilo no aunque también nos llegó Brandon Ayuk pero no la primera ronda tampoco te garantiza que vas a tener ahí a un Tom Brady que llegó sexta ronda por ejemplo no o sea San Francisco tiene que estar pensando en el hoy y ya cuando acabe la temporada empezarán a pensar en el mañana no a mí me encanta esa esa actitud del equipo de salir y ganar y no decir ay es que vamos a quedar en un mejor lugar en el draft creo que eso es de perdedores la verdad creo que sí es de perdedores y qué bueno que los 49 no salen a eso no qué bueno que que lo hacen y la segunda es porque creo que viene bien al ánimo del equipo y darse cuenta y darnos cuenta que no era un equipo tan o que no somos un equipo tan malo como de repente pareció no las semanas anteriores con todo esto que sucedió la verdad es que si juntamos ya todas las circunstancias mencionadas pues creo que San Francisco teniendo ciertas piezas no en el campo si hubiera estado un equipo completo si no hubiera pasado todo lo que pasó lo que dejaron claro este domingo este este sábado perdón fue somos un equipo que pudo haber llegado mucho más lejos y esa es la sensación también que me dejó el juego no contento por la victoria pero si esa ese por ahí le comentaba alguien no esa sensación agridulce de de saber que pudimos haber hecho más si ciertas cosas se hubieran hecho diferentes en los juegos pasados no para no echarle la culpa a nadie este y y hubiéramos llegado a playoff tal vez hubiéramos llegado a la mejor a perder pero era llegar a playoff no y o quién sabe no lo sabemos no y nunca lo vamos a saber pero nos dejaron claro al menos a mí me dejaron claro que san francisco los cuarenta de san francisco no es un equipo tan malo como de repente podía parecer porque jugaron ya jugaron sin garópolo sin sherman sin kilo sin can una cantidad de presión de presión de jugadores contra un equipo completo con estrellas que está peleando la posibilidad todavía de playoff y se le ganó y no se le ganó por más puntos como puse ahí en mi publicación de facebook pues ganamos a pesar de robbie gold y la verdad es que pues si robbie gold no salió en no 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 salió no sé qué le pasó robbie gold no no suele entregar ese tipo de actuaciones yo no lo voy a crucificar ni voy a empezar a decir hay que ya que corran a robbie gold y que ya lo corten y que no muy probablemente robbie gold si hayamos estemos viendo ya sus últimos partidos en san francisco porque pagarle cinco millones de dólares aún a un pateador es complicado y por ahí pues yo creo que se puede conseguir algo más barato no creo que lo que nos deja aclarar robbie gold en esta en este juego es que ya está grande creo que sus mejores años ya pasaron tal vez todavía le queda gas pero a nosotros no nos queda dinero este oa lo mejor él es que miren desde la temporada pasada ya no estaba tan convencido está en los 49 es él hizo mucho drama no al final no quería el tag de jugador franquicia y blablabla se le pagó yo ya siento o he sentido a robbie gold que está en el equipo muy como muy en contra de su voluntad entonces tal vez esto ya fue una señal de ya me quiero ir no lo sé pero bueno a pesar de robbie gold que es un gran pateador que es el segundo mejor pateador de la nfl después después de justin tucker de los de los cuervos este la verdad es que pues no tuvo su mejor tarde y ni modo no pero afortunadamente el equipo sacó las cosas y este pues bueno rápidamente voy a tratar de 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 decir lo que ya se ha estado diciendo pero o lo que yo vi es pues a la ofensiva un cj baddard que que más allá de hacer lo mejor que nick mulens no porque se podría pensar es que jugó mucho mejor que nick mulens sí pero por algo bien dos cosas bien sencillas la primera es ejecutó las cosas como se le pidieron y la segunda es no cometió errores no el fútbol tampoco es su culpa mike mcclinche ya no puede bloquear ni a seftys entonces hay ese ya es un tema empieza a preocupar no porque mcclinche eso es una fuerza si es muy buen bloqueador de carrera no en estas jugadas de outside zone o entre los del centro y el tackle o por su lado es muy bueno bloqueando la 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 corrida pero híjole protección de pase es malísimo y lo que le sigue no entonces no ahí va a venir un dilema para shanahan importante ahorita voy a ver si me acuerdo voy a ir con ese tema que pienso pero bueno este vedar bien vedar bien creo que lo hace bien creo que cumple no siento y tantas yardas tampoco nada impresionante tres touchdowns pero tres todos estamos de sistema no la verdad es que es bueno si el pase de la segunda notación que le pone acá el yuichek es un arco iris no esos pases se tienen que tirar así yuichek no se paró para nada y no solito pero llegó a la notación entonces creo que vedar salió salió jugando muy bien y creo que motivado por este tema de que cumplía un año su hermano de haber fallecido no y creo que eso solo ese ingrediente lo motivó y salió y jugó muy bien si jay vedar y nos ayudó a ganar no que eso es un punto bien importante si jay vedar no nos hizo ganar si jay vedar no nos llevó a la victoria si jay vedar nos ayudó a ganar que es lo que yo les he comentado mucho de de jimmy garópolo no y ya le van a empezar a salir ronchitas ya lo sé pero pero es lo que hace jimmy garópolo es es un corba que ayuda a ganar a los 49 que fue lo que hizo si jay vedar este sábado ayudó a ganar a los 49 jugando bien jugando ejecutando bien tomando buenas decisiones y se quitó de broncas y es lo que sean ajan busca no para yo no digo que sean ajan no busque un corba elito un gran brazo y esto pues claro que cualquier coach quiere esto pero sean ajan no quiere depender ni quiere prescindir de un jugador para mover su ofensiva necesita que juegue toda la unidad y no lo dejó claro con vedar no si un coreback cumple y hace las cosas como las tiene que hacer no necesita un coreback que tiene 500 400 yardas cuatro anotaciones no sea es eso porque la base del 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 ataque de los 49 después es el ataque terrestre y hoy lo demuestra cuando este sábado lo demostró jeff wilson 183 yardas me parece no 200 4 205 combinadas no además de una anotación por pase jeff wilson fue el eje del ataque de los 49 que jeff wilson para mí como ya se los había mencionado anteriormente para mí jeff wilson y raheem monster son el tándem para la siguiente no sé si del futuro pero al menos para la siguiente temporada de los 49 adiós maquinón adiós coleman coleman que ya de plano hasta en equipos especiales los meten a maquinón también y creo que eso ya es una señal de que ya se van no que bueno porque nos quitan dinero y no funcionado entonces monster y wilson van a hacer un 1-2 bien poderoso para los 42 de la siguiente temporada yo ya lo había visto a wilson desde hace tiempo no sé por qué no le daban chance y ahí está y no además fue este juego también fue el juego contra los patriotas si no se lesiona estaba dando un juegazo el señor wilson entonces ahí ya tenemos un par de corderos muy buenos kyle yulchek yus check perdón dos anotaciones pero eso no es lo más importante sus labores vean la repetición del juego de verdad lo que hace yus check es 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 híjole o sea yus check y por ahí se los comentaba para mí kyle yus check es lo que era de forest bugner en la defensa kyle yus check es en la ofensiva a veces no notamos esto no porque vemos el cole va que estamos viendo el balón no sé vemos cosas pero yus check es híjole san francisco no tiene que dejarlo ir no sé cuánto vaya a querer el señor me parece que está ganando como cinco no sé por ahí alguien se sabe la cifra cinco melones por temporada pero va a querer más híjole san francisco yo no sé que tenga que mover que tenga que hacer a quien tenga que dejar ir pero acá yus check lo tienen que retener yus check ha declarado que se quiere quedar en el equipo pero pues si tiene que pensar en su futuro en su familia y pues va a salir a buscar en el mercado que bueno no va a ser un muy buen año para andar ahí tratando de ofertarse pero san francisco lo tiene que retener sí o sí si yus check de veras se los digo así si yus check se va de san francisco va a ser un go otra vez dispararse al pie la ofensiva de san francisco no se va a mover como se mueve sobre todo porque se basa en el ataque terrestre y lo que hace yus check no lo hace nadie por más que digan que una la cerrada lo pues no perdónenme amigos pero nadie hace lo que hace cae yus check y si san francisco lo deja ir va a estar bien complicado porque entonces sí creo que san francisco tendría que pensar a pensar en un coreback que pueda llevar al equipo con su brazo y olvidar un poco el ataque terrestre y para eso construir una línea también en lugar de correr de protección a los corebacks es todo un tema bien complejo que ya tocaré más adelante que trataré de desmenuzar un poquito más pero bueno yus check un juegazo como siempre la verdad es que a mí es uno de los jugadores que más me gusta ver en el campo que más me gusta ver en las jugadas que más me gusta ver en las repeticiones en los highlights su trabajo híjole por aquí les voy a dejar la sugerencia de ese programa que se llama el factor x de verdad de verdad no es por nada pero véanlo si se hay una investigación y traté de hacer un trabajo bien importante para que vean lo que significa este hombre en la ofensiva de san francisco los receptores básicamente no aparecieron mucho no creo que brandon neyuk se llevó una recepción perdón kendrick borne una recepción richie james no sé si se llevó una pero tiró una entonces no apareció tanto porque no fue necesario no san francisco se movió por tierra el regreso de este señor el señor el regreso del señor cero miedo cambia todo y ayuda en todos lados no o sea cuando estaba alineado del lado de mcclinche mcclinche y no estaba tan perdido no se vio tan mal porque como les comentaba mcclinche está solo no tiene no tiene guardia derecho sin kirral tampoco tiene mucho apoyo kirrales cambia el juego completamente además creo que en cuatro recepciones se llevó casi 100 yardas o sea kirrales es otro nivel no kirrales es un ol pro y qué lástima que no pudo estar más tiempo en la temporada qué lástima que pasó todos todas las lesiones yo no yo no era de la idea o no soy tanto de la idea de que lo hubieran metido a jugar creo que sí hay que cuidar a los jugadores creo que no tiene mucho caso arriesgarlo de repente por ahí en su primer pase que le pega y sale volando yo así se me paró el corazón no por la lesión que trae pero desafortunadamente estuvo que sí y que no le dieron tanto juego lo metieron de repente pero creo que quiso jugar por primero porque dijo porque dijo no extraño jugar fútbol y eso es bien entendible y segunda porque él fue compañero de cj bedrard desde desde la universidad creo que lo conoce que supongo que conoce a su hermano y supongo que quiso salir a pelear esa batalla con él no y le salió perfecto la verdad es que yo quiero que cambia cambia el juego la línea no hizo bien no bromsky cada vez o bueno al menos en este partido se asentó mejor como centro tomblinson y williams jugaron muy bien muy bien colton mackowitz más o menos y mcclinche por tierra bien por pase tache no y es algo que tiene que trabajar o sabrasco tiene que pensar a futuro qué va a pasar ahí porque no puedes tener un un dinero que vas a meter solamente para que bloquee por corrida necesitas alguien que también cubra por pase y mcclinche no sé qué va a tener que hacer ahí no sé si sea subir de peso no sé si sea mejorar su técnica no sé si a trabajar en campings con con niños ofensivos por pro en el off season algo tiene que hacer porque está perdido o volverle a hablar a joe staley que le siga lo siga asesorando que regrese staley por ese rumor o no que podía regresar de coach lo cual sería bueno verlo pero bueno en la línea más o menos a la defensa de la frontal jugó muy bien que rehyder ocho capturas y medio lo más alto en su carrera arms apareció un poco más no trata de meter presión sobre todo en labores contra la corrida yo no extrañé a japón king lo creo que alex berrett lo hizo muy bien no entonces creo que la frontal estuvo ahí encima estuvo encima de de kyler murray lo copó no lo dejó salir tanto no lo que hacía san francisco con cargas era obligarlo a salir hacia un solo lado este de repente le ponían espías de repente había cargas creo que salió robert salé si dio mi simulación creo que creo que entendió mi idea y la ejecutó perfecto porque a kyler murray lo anularon lo trajeron corriendo lo cegaron y se equivocó en el momento clave un pase malísimo que intercepta widerspoon no que creo que cambiaron jersey es gold y widerspoon porque gol que siempre juega bien este se lo jugó fatal y widerspoon que siempre es un pan no y jugó bien por ahí lo quemaron algunas veces pero en general jugó bien jason berrett hizo un juegazo anulando a de andre hopkins casi lo trajo todo el partido no por ahí le quitó una anotación por ahí le quitó una conversión y la última jugada y otras labores que hace jason berrett que híjole ojalá hubiera también llegado al pro bowl porque creo que lo merecía por lo que hizo en la temporada con que las lesiones o los votos no lo metieron pero jason berrett muy bien fred warden es brutal no es esa cuarta la ley yo sabía bueno yo la vi dije van a tirar el slam con con hopkins y él lo sabía y espero y la bloqueo perfecto fue ocho tacleadas creo que se lleva no este pero de green low es alguien de quien no se habla mucho y de green low también lo hace muy bien jugó muy bien los certis atrás marcel harris y tarvaris moore lo hicieron bien o sea por ahí les completaron uno pero pero bien o sea la defensa jugó muy bien creo que creo y creo que fue debido a que sale supo por fin en lástima que a lo mejor se va pero creo que ya entendió cómo tiene que atacar a los a los corebacks movibles no entonces pues un juegazo redondo los equipos especiales pues tachezota no robbie gold no salió en su tarde eso no le quita que nos ha ayudado a ganar muchísimos partidos que ha sido de los jugadores más consistentes esta temporada y desde que está en san francisco entonces pues no por eso lo vamos a crucificar no ni modo no fue su tarde pero pero los equipos especiales pues esta vez mal en general ese es mi resumen del del encuentro la verdad estoy muy contento estoy muy satisfecho con la actuación de los 49 y este pues lo que sigue no es vamos contra los halcones marinos deseados para para cerrar la temporada que ahora ya son los actuales monarcas de la división oeste de la conferencia nacional y pues vamos a ver si les podemos hacer una travesura no ellos ya están en playoff ya son campeones de la división pero todavía andan tratando de ver si se pueden colar algún lugar más arriba en los playoff lo cual pues vamos a tratarles de también de estropearles sus planes además jugar contra los hijos pues esta rivalidad divisional que es muy reciente siempre es divertido verlo no y eso es otra cosa la verdad que que bien se siente sentarse a ver un juego no ya sin este estrés y en esta cosa no que que traía yo las semanas anteriores la verdad disfrutándolo me habrá divirtiéndome no riéndome hasta de situaciones que sea no puede ser y cosas así entonces este ya más relajados creo que disfrutamos mucho mejor al equipo y esa es algo que me voy a tratar de meter para para las próximas temporadas no sé si lo voy a lograr porque soy un apasionado de este equipo pero pero disfruté mucho este partido y voy a hacer lo mismo este este domingo contra los halcones marinos a ver si les podemos sacar el juego hoy bien de su juego contra carneros y la verdad es que a ninguno de los dos les vi mucho no creo que sobrevivan dentro de la temporada mucho tiempo cualquiera de los dos si carneros pasan los hijos ya están tampoco creo que aguanten mucho y y san francisco creo que el próximo año va a estar de regreso y van a venir cosas bien buenas no pero bueno hasta aquí le dejamos victoria padrísima 20 12 sobre los cardenales nos desquitamos y les dejamos su su cuchitril para que sigan jugando ahí este nos vemos el el jueves para ganar 49 no vamos a estoy analizando esto de los corebacks no no porque yo crea que garopolo se va no la mayoría de los comentarios creo que estamos en lo mismo no pero este pero pues hay que ver opciones uno nunca sabe qué puede pasar en el offseason ahí están los candidatos mundos muy improbables otros tal vez tal vez más probables vamos a tratar de tocar esta semana ya los a los que nos faltan no y ya una vez que sepamos en qué posición vamos a quedar en el draft vamos a ver las opciones reales o posibilidades de si algún novato puede llegar quién podría ser no en base a cómo vienen en los mocks y cómo vienen ranqueados y qué posición tenemos se puede hacer algún trade-off y cosas así pero bueno nos vemos el jueves para canal 49 no se lo pierdan va a estar bien bueno esta segunda parte y vamos a hablar un poquito de de este juego contra los hijos ya para cerrar la temporada y ya saben todo el contenido que hay y el viernes pues mi simulación la simulación del cierre de temporada contra los halcones marinos deseado espero cerrar con una victoria espero poderlo hacer este y yo voy a seguir mis playoff si por ahí les preguntaba no si les gustaría que hiciera yo mis simulaciones de los de los playoff como se vayan dando alternado a alterno a mi temporada que quiero estar haciendo a ver si puedo llegar al superboy lo puedo ganar no lo sé este y pues voy a también a empezar a hablar de otras cositas no pero bueno les mando un abrazote mucha buena vibra feliz año nuevo amigos que sea un mejor 2021 les mando un abrazote a todos mucha buena vibra con nadie